bueno pues amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos aquí en aguachapán en aguachapán así que como se encuentran por acá como les ha parecido el ambiente está super genial está genial porque está bien bonito la verdad allá cuando uno tiene calor solo el río busca yo creo que aquí ni me voy a bañar el río porque está muy helado a ver si hay río no conozco aquí como es la primera vez que andamos aquí vaya dice que no conoce entonces mentiroso tiraste la toalla y creen que no es mentiroso primera vez dice y dice que hay un río sí muy bonito sí En el marco hay flores, hay árboles, hay lo que es respirar aire, aire puro y fresco Puro aire, fresco también, puro aire Que se pudiera tomar el aire, ¿lo tomáramos? Eso se llama Río Santa Marta No, ahí dice que no conoce El que no conocía resultó siendo el que más conoce, creo yo Así que lo vamos a dejar perdido No hay más rato, vamos a ir a ver cómo hacen la sopa de pata allá adentro Ajá, ya otro rato les vamos a enfocar ahí al mercado, ¿en el mercado Vespavo? Sí, el mercado Vespavo, no hay más adentro Ajá, y esperamos que les guste mucho mi gente, pues que lo hacemos con todo cariño y amor para ustedes Nosotros pues más que todos los videos, ya saben, va especialmente para ustedes Son para ustedes, va que se entretengan, va que disfruten y para que ríen con nosotros también Por lo menos un ejemplo, vos no has venido nadie a conocer aquí Y ya le mostramos ahí un poco lo como es Aguachampán Algunos ya conocen, pero nosotros vamos a ver nuevas Ajá, y algunos no conocen Tal vez hay suscriptores de aquí, pues hay un saludo También También, ajá Sí, ahí comenten y pues díganos Iguales Ajá Ajá Entonces O otras personas del extranjero, digamos, de otros países Que tal vez le puede agradar a Aguachampán Ajá Así Los que están en la yusa, dijo también Ajá Cabal Para los que vivieron Gabi, Gabi, Kimberly, ¿qué dicen? O pero tal vez Bueno, déjeme terminar O para quizás algunos que O quizás para algunos que, ¿cómo se llama bien? Aquí en Aguachampán, va Está en Estados Unidos, en otro país Tal vez lo recuerdan, va Se recuerdan todos los momentos bonitos que han vivido aquí, va Y todo eso Ajá La gente en vez de remodelan Remodelan los Cabal Ajá Imagínate, estamos en lo casi, digamos, en lo que nos pertenece a nosotros ¿Crees que se lo diría? Nuestro departamento Nuestro departamento Ajá, me trabo Bien, la verdad que sí, fíjate Supuestamente Supuestamente Dicen que son tres horas y media Las que quedan a pie de San Francisco Menden por todo el fondo Aquí es recto Supuestamente Es que miren, pues, gente Pero es demasiado lejos Imagínense, tres horas y media caminando O sea, ahí Estamos lejos Aquí dicen, pero Supuestamente Han dicho que Supuestamente Hay más Los que conocen mapas Ajá Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Que ya sabe si anciana Y viaja Para los hijos Pero a Tacuba Ah, Tacuba Sale a las seis de la mañana Y dice que va llegando como a las cinco de la tarde Porque ella se va a montar el mapa Pero Tacuba por aquí estaba? Tacuba Ah, bueno Ajá 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 Entonces, pues, sigamos ahí la plática Que dice Kimberly Y Gaby Porque las miro muy calladas Y no sé Qué les pasa Tienen Tienen frío O qué Qué les pasa? Calor Calor tienen Tienen frío Tienen frío Tienen frío Tienen frío Al río Santa Marta Ahí te lo voy a llevar Ah, sí Santa Marta A ver, no quieren montar algún Porque es un poquito mojado Ahí la vamos a ir a sumir Tal vez los vamos Ahí grabamos Las tierras Cabal Tienen frío Allá Chomo ahogado En la posa de la gringa Donde grabamos un video Ah, sí, sí Ahí fuéramos a darle Ajá Es que chivo fuera Porque ya fuéramos más adelantados Allá fuera Malía Es por San Chico Y sin pagar pasajes Sin pagar pasajes Sin pagar pasajes Pero sin pagar nada Venga en la rutina Pues sí Vamos a hacer experimentos Vamos a mandar a Kevin Ahí en el chorrerón Ahí para abajo Si llegan Es porque es el mismo río Mira pues Ah Si llegan primero Les voy a avisar Para que jueguen ustedes Te voy a mandar vos primero Y si vos llegas Los vamos los otros También vamos Si llego yo Les aviso ustedes Si no llegan No, si no llego No les hablo Pero mejor Ey, pero primero van las damas Después van los caballeros Qué creen ustedes ahí Ajá Pero como no conocen Ah No conocen Ah, pues sí Pero El río las va a dirigir De un solo O El río las va a dirigir Aunque no conozcan Parece que no va a haber sentido Como aquí Que nos venimos O sea cuando estén Pero lo más importante Es esperar una creciente Cuando estén En las puertas de la peña Nos avisan Ahí nos avisan Nos tiran un cablazo Dijo Un teléfono No hombre Miren lo que vamos a hacer Es que vamos a despegar Tejaquillas largas Que están acá ahí Y los vamos a amarrar Ya cuando lleguemos Allá nos vamos a pegar Todos allá Oigan Es una aventura muy hermosa Que con el río Hay lugares Donde no se puede pasar Hay muchos animales Hay muchos animales también Hay muchos animales Hay muchos animales Hay muchos animales Ya no son animales No que son animales Hay muchos animales Si no te puedes pasar por el río Tienes que salir Y luego meterte Más adelante Ah bueno No hombre Kevin a las piedras Hey pero que tipo de animales hay ahí Kevin? Como dices que hay animales? Ah mira que hay Culebra Ratones Matones Caballones Tacuacines 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 Caballos En el hilo En el hilo Ah pues si Ahora llega el venado Ah Oigan el otro También hay leones Lagartos También Hay muchas Fíjense que yo una vez Fíjense que Fíjense que Aquí va en una posa Fíjense que Fíjense que Vine yo Aquí para probar Andaba siguiendo la gallina Y viene la gallina Y se tiró en la posa No hombre Pero la gallina me dijo Con la boca abierta Si son buenas Van a dar Si Si mentiras Vieras que son posas No hombre Pero si un ratito Se tiró la posa La gallina Y yo me quedo Iba a tirarme Iba cuando la gallina Ya estaba del otro lado Ya Si A vos te le hubieras tirado encima A la gallina Pues si Ahogalo por la gallina Pues si Bueno pues entonces Llegamos al final de este video Y sigan viendo Así que Dios lo bendiga Espero que les guste Activen la campanita De notificaciones Y se suscriban Que no se aburran Debo la 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 Ajá Como ustedes se sientan bien Disponible Así que hasta la próxima Dios lo bendiga Bye 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 Bye